Hola, buenos días. Muchas gracias por vuestra asistencia. Esta rueda de prensa la hemos convocado para comentar cuál va a ser nuestra posición final acerca de la aprobación inicial de la ordenanza de bajas emisiones, con la que se pretende, entre otras cuestiones, restringir el tráfico rodado en toda el área del distrito centro y pacificar el acceso al mismo. Es cierto que podíamos haber simplemente comunicado cuál era nuestro voto o nuestro punto de vista el día del Pleno, ya que va a ser en el Pleno del jueves cuando se vaya a llevar esta aprobación inicial, pero hemos pensado que este tema tenía la suficiente importancia, la suficiente enjundia, sobre todo para determinados sectores de la sociedad, como para poder explicar de un modo más detallado cuáles son los motivos para la decisión tomada. Es cierto que en la Comisión de Urbanismo votamos abstención acerca de esta cuestión porque, de hecho, queríamos tener algunas cuestiones, sobre todo cuestiones técnicas, mucho más claras a la hora de manifestar cuál era nuestra postura. Pero, bueno, finalmente, en este Pleno del jueves 25, votaremos en contra de esta aprobación inicial de la zona de bajas emisiones en el centro. Los motivos que tenemos para esta toma de postura son los siguientes. En primer lugar, lo hacemos por una cuestión de responsabilidad, aunque haya quien pueda pensar que actuamos irresponsablemente tomando esta decisión. En su momento ya denunciamos que el informe en el que se basaba esta implantación de la zona de bajas emisiones había sido realizado por una empresa que carecía de experiencia en la materia. De hecho, había obtenido una puntuación de 7 sobre 40, y así aparece en el expediente de contratación de la misma. Fue la única empresa que se presentó para realizar este informe, a pesar de lo cual, en el concurso para ver qué empresa tenía que realizar este informe tan importante para la ciudad, no quedó desierto, sorprendentemente. Cabe señalar que los técnicos firmantes de la adjudicación, algunos de ellos han dimitido de su cargo en movilidad. Creo que también eso nos tiene que mover alguna reflexión. Fue la misma empresa, por otra parte, que llevó a cabo el informe de la ciudad de Barcelona, de Ada Colau, y la ordenanza fue recurrida ante el Supremo y los demandantes ganaron. Creo que esto es importante como algo a tener en cuenta con respecto a lo que puede pasar con nuestra ordenanza. En el caso de Palma, esta falta de experiencia, dejémoslo ahí, quedó acreditada en el hecho de que las mediciones de emisiones se realizaron únicamente en unos puntos concretos solo de la zona centro, y no en todo el término municipal de Palma. Lo cual hubiera sido lo más lógico, porque cuando en una ciudad se pretende implantar zonas de bajas emisiones, lo que se hace normalmente es intentar ver en qué puntos del municipio hay una mayor contaminación. Entonces, el haberlo hecho ad hoc en el centro es ya una muestra de esa falta de experiencia o quizás del hecho de que ya fueron dirigidos hacia ese punto como zona de bajas emisiones. Es decir, y esto es lo importante, no se hizo ninguna medición dirigida a que la zona centro y no otra fuera la zona de bajas emisiones, teniendo en cuenta que justamente el centro histórico es la zona menos contaminada de la ciudad. En primer lugar, porque es la zona que tiene actualmente los accesos más restringidos y además por su cercanía al mar. Por tanto, no podemos entender, salvo que se pretendiese que fuese la zona centro, esa zona de bajas emisiones, que se tomase esa decisión. Pero no solo eso, al restringir el acceso al centro no se tuvo en cuenta el aumento del tráfico en las zonas periféricas, lo cual iría en contra del sentido que tienen las zonas de bajas emisiones, que es precisamente el reducir las emisiones e incluso el ahorro de combustible en la zona en la que se aplica. Si actualmente hay unos 70.000 accesos al día, este bloqueo al transporte aumenta los problemas en la zona periférica donde apenas hay aparcamientos, como por ejemplo la zona de avenidas, de modo que en esa zona aumentará la contaminación todavía más con los vehículos en busca de aparcamiento en ese anillo periférico. Tampoco se ha tenido en cuenta la actualización del mapa de ruidos, que es una de las cuestiones que son parte de la zona de bajas emisiones o del informe, porque se utilizaron las mediciones de 2016, aunque se aprobasen en 2022 ese mapa. Por tanto, la empresa utilizó para su informe datos absolutamente obsoletos. Esto consideramos que es otra irregularidad más. La segunda derivada, y no menos importante, serían los costes de esta aprobación. Los hemos estimado en el primer año de la implantación en unos 150 millones de euros, sumando las pérdidas en el sector terciario, en el comercio, las oficinas administrativas, establecimientos sanitarios, hostelería y restauración, además del incremento del uso de combustible en el anillo periférico. Pero esto solo sería para el primer año. En el segundo, el coste sería mayor, porque, por ejemplo, aquellas empresas distribuidoras que adaptasen su flota para poder acceder al centro, obviamente los costes los imputarían luego al cliente final. Por tanto, estaríamos hablando de que esos costes serían mayores en el segundo año. Pero, además, creemos que es bastante obvio imaginar que el progresivo descenso del acceso al centro de los clientes, de los establecimientos del centro, les irá condenando al cierre. De hecho, podemos decir que esta zona de bajas emisiones a quien beneficia es a las grandes superficies frente a los pequeños comercios. Y así ha quedado demostrado por la oposición unánime de todas las patronales de comercio respecto a esta zona de bajas emisiones. Por eso, aunque se alegue para su aprobación la pérdida de X millones, según la fuente se habla de 40 millones, se habla de 5, se habla de un millón. Las pérdidas producidas por esta implantación de la zona de bajas emisiones en el centro serían mayores. El Grupo Vox ha presentado alegaciones, pero lo importante, ¿podría haberse presentado una alternativa? Lo cierto es que lo valoramos, pero, claro, ¿cómo podíamos hacerlo? Partiendo de un informe elaborado y dirigido ad hoc al centro que no nos podía servir como base para esa alternativa que pudiéramos presentar. Y volverlo a hacer de nuevo, teniendo en cuenta los tiempos de los que estamos hablando, en principio parece imposible. Por tanto, por responsabilidad, debemos votar en contra y pedir al PP que valore nuestras reflexiones y también la de todos los sectores afectados que han mostrado su disconformidad mediante alegaciones muy bien documentadas contra que el distrito centro sea la zona de bajas emisiones de Palma. Gracias. Gracias. Gracias.